Vamos a hacer un taquito, taquito no me ha funcionado, una cosa mega rara Vamos a hacer un taquito, taquito no me ha funcionado, una cosa mega rara Vamos a hacer un taquito, taquito no me ha funcionado, una cosa mega rara Vamos a hacer un taquito, taquito no me ha funcionado, una cosa mega rara Vamos a hacer un taquito, taquito no me ha funcionado, una cosa mega rara Por la semilla del dolor Si no, si no, si no Solo, solo Solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!